El proyecto se estructura en tres partes. Bueno, esto es la intervención para el cementerio de Aigresa. Por aquí hasta la carretera, que nos atajábamos cuando era morena para la misa, pero ahora ya nada. Música Comenzando por el contexto, la vaguada y el cementerio de Aigresa eran y son el espacio público de la localidad. Un lugar cotidiano para los vecinos donde el cementerio se concibe como un lugar para los vivos, que actualmente se encuentra bloqueado por la humedad, la mareza invasiva y la vegetación descontrolada que han inundado la vaguada, asfixiando muchos de los usos que se realizaban en ella y que, atendiendo a su definición, podían clasificarse como pertenecientes a un estrato ritual, un estrato rememorativo, un estrato social y un estrato productivo, que se abren distintos puntos de la vaguada y que la propuesta pretende revisitar y potenciar. Teniendo en cuenta estos factores, se propone la construcción de una infraestructura que comunique de nuevo a Aigresa con la costa y sirva de percha soporte para los programas y recorridos propuestos. Para ello, se inicia una canalización y drenaje de las aguas superficiales, generando una red de acequias sobre la que se implanta la infraestructura, que servirá para soportar y engarzar una nueva propuesta de pasaje ritual, un nuevo pasaje rememorativo, un nuevo pasaje social y un nuevo pasaje productivo. Estos cuatro nuevos pasajes generan una serie de movimientos y recorridos que se entrelazan y superponen por la vaguada, una convivencia entre cuatro capas muy distintas que enriquece y potencia de nuevo el conjunto. La estructura soporte de estos cuatro pasajes se genera a partir de la repetición de un módulo base que recorre el eje de la vaguada y tiene en su memoria los emparrados gallegos. Se parte de una unidad mínima repetible con arrastramientos exteriores para lograr esbeltez y estabilidad. En el interior de la estructura se implantan las piezas de programa y el plano superior se emplea como cobertura y como pasarela. La unidad mínima se describe a partir de un catálogo de piezas prefabricadas mediante nudos machembrados que pretenden facilitar el montaje y asegurar la adaptabilidad de la estructura a los nuevos programas que se plantean en la vaguada. Tanto en su desarrollo horizontal como vertical los cuatro pasajes se entrelazan y se complementan. Cada uno de ellos consta de una serie de piezas arquitectónicas y de intervenciones a nivel de la vaguada como presas, acequias, plantaciones o desmontes que pretenden reactivar el paraje y generar unos nuevos puntos de influencia. Además de la infraestructura se definen una serie de piezas que la van a colonizar tanto pertenecientes a ellas como de carácter exento por un mayor recorrido simbólico como el velatorio, la capilla y la red de estanques, el pozo sumidero de las aguas de la vaguada y un mirador sobre las ruinas de Adrobello. Habiendo analizado el carácter global de la infraestructura a nivel de vaguada se propone la definición de cada uno de los cuatro pasajes que componen el proyecto, comenzando por el pasaje ritual que se estructura en torno a las proximidades de las construcciones de la igreja a partir de la unión entre el velatorio y la capilla que se concibe como un tubo procesional en el que las percepciones del usuario serán las que delimiten este espacio. Un pasaje rememorativo que se localiza en el centro de la vaguada en su zona más privada, estructurado a partir de la capilla, los aperos y puestos de flores que amplían el programa del cementerio preexistente y se organizan a partir de una retícula de hitos de granito a modo de enterramientos. Tanto en este pasaje como en el pasaje ritual el agua cobra especial importancia por su carácter simbólico y su relación con la muerte. El pasaje productivo que se estructura a partir de la red de acequeras planteadas propone la incorporación de programas preexistentes como los aperos o el horreo y la reactivación de una serie de huertos y campos de cultivo que actualmente se encuentran abandonados pero que se llaman en esta zona de la vaguada. Por último, el pasaje social que cose la intervención en su cota más alta y en la zona más próxima al mar. Propone la incorporación de piezas de carácter temporal y permanente que generen en los extremos de la intervención unos nuevos polos de atracción recuperando el carácter social de esta vaguada. Del inventario de piezas que articulan la arquitectura de esta propuesta se van a comentar algunos de los más característicos como el velatorio que se engarza la infraestructura principal mediante una pantalla de piedra que sirve de acceso y también acota el espacio destinado al duelo separándolo del campo de afesta que transcurren las inmediaciones. Se compone de una pieza destinada al tanatorio, una pieza destinada al duelo y un eje procesional que lo comunica con la capilla. El velatorio tiene carácter exterior pero en su interior pretende ser un filtro de mayor privacidad mediante el control de las percepciones del usuario ya sea mediante la temperatura con suelo radiante y la luz y la transparencia a través de paneles pivotantes de Edfe y Led. Este carácter abierto se contrapone con la oscuridad y abstracción de la capilla que se localiza en el centro de la vaguada y se comunica a través de un recorrido ritual generado a partir de la superposición de capas de Edfe que pretenden buscar la generación de un gradiente de abstracción, recogimiento y oscuridad desde el velatorio hasta la capilla, uno de los puntos más importantes de la intervención. La capilla se concibe como un deambulatorio cuya definición espacial se dibuja bajo el recorrido en descenso entre el tubo gradiente y la cota de la vaguada, donde se lleva a cabo la ceremonia y el paraje inunda el espacio interior, deshaciendo la oscuridad que lo precedía. Un deambulatorio cuyo ritmo de recorrido se ve marcado por una serie de espacios estanciales a modo de balcones que vierten sobre este espacio central, deshaciendo la abstracción de la pieza y volviendo a ubicarse sobre la vaguada. Del conjunto de piezas que articulan la infraestructura se han desarrollado en más detalle en la documentación general pero se van a comentar algunas de las más características, como el invernadero, una caja de este translúcido cuya inmaterialidad se enmarca entre los pórticos ennegrecidos de la infraestructura principal de la cual emplea sus instalaciones para sus necesidades. También de la red de acequias y agua que recorre todo el conjunto y que se abastece a su vez de una presa a través de gravedad que se encuentra en la zona más alta de la intervención. Tanto el puesto de feria como el chiringuito se plantean como piezas activables que al desplegarse pueden generar situaciones de mayor cerramiento para mejorar su resistencia al clima gallego y generar nuevos focos sociales de forma esporádica en los distintos puntos en los que se implementan de la vaguada. Se conciben como piezas autónomas cuyas necesidades se completan con aquellas instalaciones que suministran la propia infraestructura. Por último, la intervención se cose con el mirador sobre las ruinas de Adrobello, un eje hacia el mar que pretende recuperar la memoria del lugar y poner de manifiesto uno de los yacimientos arqueológicos más relevantes de esta zona de Galicia que actualmente se encuentra abandonado. Este sumatorio de actuaciones tanto de pequeñas piezas como edificaciones de carácter simbólico e intervenciones a nivel de vaguada pretenden recuperar la identidad y la memoria de este paraje. Cuatro pasajes devuelve y reinterpreta la singularidad que caracteriza la parroquia gallega. Gracias. Digo yo algo. Te digo algo. Me parece que es un proyecto... Ayer estábamos... A mí me parece que es uno de los proyectos más potentes de los que se han presentado. Sin embargo, es verdad que nos ponemos muy nerviosos. Nos ponemos tan nerviosos... Yo lo comprendo. Fíjate tú, yo también me tiembla la voz y no estoy nada nerviosa. Quiero decirte que estas cosas suceden, pero a veces no hace falta aprenderse las cosas de memoria. Es decir, yo creo que tu proyecto se defiende casi solo. No hace falta explicarlo tanto, ni tan de memoria, ni con tanta maqueta, así con sus propios tal. Es que yo creo que no hace falta. Es un proyecto, para mí, de los proyectos que tienen itinerario, el que más valor ha añadido... Es decir, parece que has hecho un cementerio y además has tenido en cuenta la vida. Es decir, ha añadido un plus a ese camino que no solamente es procesional en el mundo de la muerte, sino en el mundo de la vida. Es decir, está lleno de situaciones. Esa pasarela es súper rica. Es que es un proyecto estupendo. Entonces, yo creo que con más confianza en el proyecto, uno explica cuatro cosas. Aparte que yo creo que tu película de ayer, porque las películas tengo que decir que estaban un poco irregular, pero la tuya especialmente era buena. Yo la recuerdo como una de las películas mejores. Es decir, que se defiende solito. O sea, que no hace falta estar ahí como con tanta memoria. No hace falta, para mi manera de ver, no hace falta hacer tanto dispendio porque de esta misma altura es la misma que la otra. Es decir, esa naturalidad que tiene el proyecto debería tener representación propia. Es muy difícil, pero lo digo un poco para la globalidad. Nada más, me parece todo muy bien. También me parece muy bien que, además, este hecho con piezas prefabricadas de catálogo y vayan como repitiéndose o sumándose y desestándose. Es decir, me parece que es un proyecto que me hubiera gustado que hubiera tenido una presentación más natural y más tranquila. Pero, en todo caso, felicidades. Solo una pregunta. ¿El vídeo lo has hecho tú? Porque, si lo has hecho tú, tienes dos formas de vida distintas. Es buenísimo. Una pregunta. Una pregunta es que dice cuando nos da visita en septiembre. Porque yo lo he hecho. Era una buena. Porque, gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.